¡Muy buena gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que anden muy muy bien. Acá estamos con Marticho dándoles la bienvenida a un nuevo video de mi canal. ¿Por qué hablaba así? Parezco pelotudo, pero no importa. Es importante empezar con toda la buena onda. Estamos en un nuevo Reaccionando a Delincuentes. El día de hoy el titular es increíble. Algo muy pensado por la producción del canal. Yo soy un peligro. No sé si lo dice el delincuente. No sé si se lo inventaron ellos. Pero bueno, vamos a empezar a reaccionar. Vamos a ver qué nos encontramos con el capítulo del día de hoy. Así que bueno, vamos a verlo. Yo soy un peligro. ¡Pimba! ¿Cómo te llamas? Agustín Guimil. Puchi. Yo escucho Puchi como un apodo y pienso en un caniche toy. De esos chiquititos, de color gris, que están viejitos. Eso, Puchi. ¿Qué edad tenés, Agustín? 28. Bueno, 28 añitos. Tipo grande. Lesiones graves. Oh, habrá generado una inhabilitación temporal en algún tipo de persona. En alguno de los sentidos también. Eso lo hemos visto en otros videos. Así que te dejo por acá, por acá. Una lista de reproducción de Abogado Analiza. La cara. A mí me encantan las caras de Mauro Zeta. Tipo llega a la prisión y le dice, ¡Eh, Mauro! ¡Mauro! Genio, ídolo, máquina. Acá no lo vemos, pero siempre pasa. También en los otros reacciones delincuentes seguramente lo viste. Me mata las caras del principio, ¿no? Es como que el tipo se miran, ¿viste? Antes de grabarlo le debe decir la producción, ¡Che, capo! Mira, quedate un rato mirándolo a Mauro. Míralo con tu peor cara. Que Mauro te va a mirar, pero no es que en realidad te está mirando. Está pensando en hacer un buen papel. Pero tranquilo que no, no, no queremos problema, ¿eh? Solamente mírense mal y listo. Miércoles. Mira, sí, me cago todo. Douta, tu baje chinito. Reloj. Bueno, bueno. ¿Cuánta mirada? ¡Esa! Lo mira con cara de te gané yo, capo, ¿eh? Te cagaste todo, mirate para abajo. ¿Qué tal, eh? Se cree muy malo, Mauro. La verdad, Mauro, te admiramos acá en el canal. Yo y los suscriptores. En realidad los suscriptores. Y yo te admiramos. Tenés los huevos enormes. ¿Qué te acordás de tu crianza? ¿Fuiste al colegio? Fui al colegio. ¿Te llevabas materias, no? No. Me fue bien. Mirá, opción tipo inteligente. Ponele, ¿no? El sistema educativo no lo comparto, pero parece inteligente. No me faltaba nada. Y mis papás a veces... Discutían mucho. ¿Golpes? Sí. ¿Tu vieja te contaba o lo veías? No, lo veía yo. ¿Qué edad tenías? Nueve años, diez. No entendés. Problemas familiares. Se repite un lugar, que es el hogar familiar, violencia doméstica. Es ese núcleo que es tan importante y fundamental para un nene chiquitito. Es importante que haya amor, respeto, contención, empatía, afecto, compañerismo. Cosas que algunos chicos no tienen. No a todos, pero a muchos los lleva a ser violentos, agresivos, delincuentes. Es una realidad. Siempre lo digo. Es muy importante que los padres, si tienen problemas, separen esos problemas delante de sus hijos. No entendés mucho. Obvio, no entendés mucho. ¿Te metías o no podías? A veces sí, nos metíamos con mis hermanos. Somos tres. ¿Y paraba tu papá? Sí. ¿Alguna vez le pegaste a tu papá? Sí. Bueno, ya empezó de chico. Enojado, sí. ¡La psicóloga! Ay, no está Laura, la criminóloga que tanto queremos. Va, perfilador y criminal, no se confundan. ¿Tu viejo tomaba? ¿Estaba vinculado al alcohol? Sí, mi papá fue alcohólico. Sí, consumía droga. ¿Cocaina? Sí. Bueno, ¿qué pueden esperar, no? De ahí. Mi mamá, mi mamá se suicida. ¡Oh! ¿Se suicida? Se suicida. Peor. Se me tiran la cabeza. O sea, peor todavía. Seguimos agregando cosas negativas que van repercutiendo sobre la psiquis del individuo. En este caso, el muchacho este. De Puchi. Era marido depresivo ella. ¿Vos sentiste que tu papá tenía que ver en lo que le había pasado a tu mamá? Ajá. Al pasar el tiempo, empecé a entender un poco. ¿Y qué entendiste? Lo que era que una persona te falte. Y ahí te quedaste sin tu mamá. ¿Qué hiciste? Mi papá determinó que nos vayamos a vivir a La Plata con él. Y nos vivimos acá, a la favela. La favela de La Plata. ¿Qué es La Favela? Un barrio picante. No podía salir a veces. Me cagaban a tiro cada rato. Estaba en la esquina de mi casa jugando a la bolita. En la esquina se juntaban, bueno, gente. Otros flacos. No me olvidó más. Pasó un auto blanco, un tiro polarizado y se empezaron a agarrar a tiro. Nosotros al lado de ellos. Tremendo. Tenés 12 años y pasa eso en tu ámbito de crianza, ¿no? Lo que tiene que ver con el lugar donde más te desarrollás, que es tu barrio, tus amigos de barrio, tus vecinos. Entonces, no tenés solamente violencia en la casa del chico, sino también fuera de la casa. O sea, realmente no va a salir algo bueno de ahí. Y salís medio raro de ahí. Y sí. Y empezás a atornar como esa gente, viviendo en un lugar así. Los chorros del barrio, ¿qué hacen con los menores como vos? Te usan. Te llevan a robar. ¿A dónde? A una financiera. Nos llevaban como a apretar. ¿Qué te pasó en ese asalto? Agarraron a la espina. ¿Con la víctima? Claro. ¿Qué hiciste? Le pegué. Fue inconsciente. Man, lo dejó inconsciente. O sea, era un lugar donde este chico podía desembocar su bronca, capaz con su padre, capaz con su madre por suicidarse. Y su entorno lo salía a robar porque los otros le decían influenciable y a la vez desembocaba su bronca en alguien que no tenía nada que ver. ¿Y cuántas veces tuviste que pegarle a las víctimas? Las veces que iba. Siempre pegabas. ¿Qué te trajo a la cárcel por primera vez? Y yo tenía 21. ¿Lo roban a mi viejo? Le dan un tiro a mi viejo. Yo me entero quiénes son. Lo fui a buscar. Corta, no le importa nada. Lo fui a buscar. Igual muchos seríamos lo mismo. Me dicen que estaban comprando en un supermercado. Voy a buscarlos ahí. Ahí eran dos. ¿Cómo los encontró? Me iba abriendo una ladera y le digo... ¿Sos el que fuiste a la favela o robó? Ah, claro. Porque ahí se conocen todos. Típicos. Me hace guardar el transportador. No sé por qué la cara. ¿No se parece al actor? Sí, quién sabó. Yo soy el hijo del que le diste el tiro. Y ahí le pegué. Lo pegué bastante. Lo dejó inconsciente. Lo dejó inconsciente, pero está perfecto. A esto lo apoyo. Obviamente es repudiable por la ley, sí. Un delito no justifica a otro. En la gran mayoría de los casos hay momentos que sí. Pero es entendible. A ver, le pegaron un tiro a tu viejo. Va y lo cagás, va. Lo fue. Cualquiera que se ponga en mi lugar, por ahí va a ir a lo mismo. Sí. ¿Vos decís? Sí. ¿Que todo soluciona así las cosas? No, creo que todo lo solucionen así, pero que se ponga en mi lugar por ahí me entiende. Sí, obvio. En este caso sí, en este. Vengo preso con lesiones graves. Y tuve cuatro años. Sí. Cuatro años preso por eso. Y empecé en esta unidad boxeo. Ahí me empezó a meter el boxeo yo. Ah, mirá. En la prisión empezó a hacer boxeo y le empezó a interesar. Uf. No creo que salga algo muy bueno de esto igual, ¿eh? ¿Vos aprendés a pegar? Me federé desde acá. Mirá. Me hicieron la licencia. Federarse, para los que no saben, es justamente los que se lo toman un poco más en serio. Es como que están para un club y empiezan a competir de forma amateur, creo. Creo que es eso. Ahí fui reconocido como boxeador argentino. Me fui y salí y me hice profesional. Mirá. Knockout en 40 segundos. Es como un abogado que se recibe. Esto es lo mismo. ¿Y ahí cuántas peleas hiciste en libertad? Y las peleas profesionales no se dan tanto como las amateur. ¿A matar cuántas habías hecho? Ahí amateur hice como 45. Desde acá adentro hice. ¿En la primera detención? Claro. 17 veces habré salido de acá. ¿Y cómo vas? ¿Con un camión de traslado? ¿Cómo es? El juzgado te autoriza a salir. Tienen una salida extraordinaria. Claro. Vas en un móvil. Vas esposado. Con custodia. Y peleás. Imagínense ustedes. Para un preso. Esto le viene joya. Aprende a pelear. Puede salir de la cárcel. Se desestresa. O larga la bronca ahí. El problema es cuando se excede de la bronca ya. Cuando hay demasiada ira en este caso. ¿Y sos consciente de que tenés la mano prohibida cuando salís a la calle? No. Eso es un mito más que nada. Un mito. Vos me venís a hacer algo en la calle y yo me voy a parar de mano. Tremendo chabón. Tipo. Es un arma andante. Es un arma andante. Te voy a contar algo. El año pasado me choca en el auto. Me pongo descueltito en el flaco. No me quería dar seguro. No me quería dar la exigencia. No me quería dar nada. Con una mochila de baño. Agarré y rompí la camioneta. No. Pero pará. Tanto no. O sea. Trastá de siempre ir por el lado de hablar. De llegar a algo. De algo pacífico. Pogámonos a partir eso en el auto. ¿Y dónde estaba eso? Adentro la obra. Había una obra en la esquina. Se te soltó la cadena. No manejó. Me subí mal al auto y me fui. Cuando me fui me paró la policía. Sus frenos inhibitorios no están funcionando para nada bien. Frenos inhibitorios es lo que toda persona tiene dentro de su conciencia. Que lo frena a hacer cosas que están mal en una sociedad. El comportamiento en orden en una sociedad. Vino preso. Otra vez. Resolvés de la peor manera. Preso por daño. Imagínate cómo te podés llegar a poner si te chocan el auto estacionado. Encima del flaco te pone discutir y no te quiere dar la policía. Ese momento no pensás tanto. ¿Qué no? Saliste. Salgo. Ahí volví a la favela. Un barrio picante. Reincidencia. Vamos a dar clase de boxeo. Salgo a pasear con una amiga. Y el auto que estaba delante mío se quería meter a estacionar. Empieza a hacer marcha para atrás. No me ve y me choca. Me bajo el auto. Un error que puede tener cualquier persona, ¿no? No te veo y te choco. Mamá, ¿qué pasa? Se baja. Me dice, dale flaco, si no te hice nada. ¿Qué no me hiciste nada? El auto lo tengo que arreglar yo ahora. Le pegué. No, no, es demasiado. Ya es demasiado, boludo. Ya es demasiado. ¿Le pegaste de uno? Sí. Violento. Así como le pegué, se desmayó el tipo. Completamente violento. Sale otro. Ya cuando se me acercó, le pegué a ese también. Buah. Y ahí se me un quilombo bárbaro, ¿viste? Con eso voy en el auto y me voy. Guardo el auto en la cochera. Y ya me quedé. Ahí ya me cagaron la noche. Me cagaron la noche. Desmayó a dos personas. Al otro día me golpeé a la puerta de la policía. Me había hecho una causa penal. El tipo había recuperado el conocimiento a las 5 de la mañana. Tenías razón. ¿Quién? Él. ¿De qué? De hacerte la causa. De denunciarte. Me denunciaron. Me hicieron una causa policial. Me denunciaron. Me hicieron la causa penal. Ahora no tenés control a vos. Como si la frustración o algo no podés parar. Pero el tipo que se me metió en el medio. Pero para todo tenés un justificativo. El otro te chocó. Digo, nada justifica a las piñas. Agustín presenta características de personalidad antisocial. Desafiando en todo momento a la ley y a la autoridad. Las peleas callejeras fueron su modalidad de vida. Quizás por el ambiente marginal en el que se crió. Completamente. Coincido con usted, estimada psicóloga. ¿Cómo haces para saber en qué momento parar y dejar de pegar? Cuando la persona ya no responde. Corta. O sea, cuando la persona no responde, ese es el momento perfecto para parar. Hasta que no la dejo inconsciente, no paro. No escucho y sigo porque todo lo que está prohibido me hace vivir. No. No. Bueno. Es un antisocial. Es violento. Para el otro tiene un justificativo. Es impresionante este tipo. Impresionante. ¿Tuviste alguna situación más donde pegaste por ira? Sí. Pasa un auto. Se suenan los nudillos. A Mauro Zeta el culo se le frunció. Al lado mío, pero me choca desde atrás hasta el espejo. Me chocó el auto. El tipo se siguió. Siempre le chocan el auto a este tipo, boludo. ¿Qué onda? Lo empecé a seguir lo corto. Digo, flaco, me chocaste el auto. ¿Estás re loco? ¿Te quitas la fuga? No, vos estás re loco. Se baja del auto el tipo. Pará, flaco, que estoy de joven igual que vos, igual que usted. Estamos de joven. Le di un bollo. Corta. O sea, ni le metió un bollo. No le dirigió ni la palabra piña. Ay, Dios. Está bien. Allá quedó el tipo en la Rambla. Habíamos salido a pasarla bien y terminó un quilombo bárbaro. Pero escúchame. ¿Pensaste que alguno de esos que le pegaste golpea la cabeza contra el asfalto y se muere? Y como cae desmayado en el aire, sí. Y se puede matar. ¿Y no lo pensás? Dolbe eventual. Ahí tenés un doble eventual. Si pasa, pasa y si no, no me importa. Al pegarle, si se cae y se muere, me chupa un huevo. Dolbe eventual, homicidio. Si pasara. En ese momento no lo pensás. ¿Qué no? Sabés que el otro no te va a poder hacer. Acabas de decir que lo pensás y ahora que no. Y sabés que el otro no te va a poder hacer nada. Por más que quiera. No te entiendo. Soy boqueador. Estamos discutiendo. Sabés que si nos ponemos a pelear, yo te voy a ganar. La mano es mía. Es un arma. Es un arma. ¿Por qué estás acá ahora? Hubo un tiroteo. Me nombraron como que yo había estado en el tiroteo. Me trajeron preso. Mirá el garrón que me estoy comiendo. ¿Y cuánto llevas de tener? Llevo seis meses. Gracias. De nada. Eso le pasa a muchos presos, ¿eh? Que el arma una causa y nada que ver. Según dicen ellos. Vaya uno a saber, ¿no? Pero bueno. Tremendo el Puchi, ¿eh? Tremendo el Puchi. Impresionante. Agustín Puchi Wimil. Impresionante. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su crítica constructiva. Si hay algún video que quieren que reaccione. También de reaccionando a delincuentes. De los capítulos de Modo Groseta. Que quieran urgente que reaccione. Pónganlo en los comentarios. No se olviden de decirme en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo de todo corazón. Chau. Chau. Chau.